Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con carne y sangre de la madre India. Su sombra es sentinela de la noche y fuego de nuestra hoguera. Los cóndores conocen el sufrimiento y el grito quebrados recordando el tiempo pasado. Donde quiera que vamos, madre India, te danzamos. Los cóndores conocen el sufrimiento y el sufrimiento. Los cóndores conocen el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento. 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 El sufrimiento y la única tierra abasallada. El sufrimiento y el sufrimiento. Se levanta, como al gallobo, la mujer riojana. La figura maternal, lindia y montonera. La figura maternal. Las mujeres riojanas utilizaron 3 minutos 28 segundos. Completamos el rubro número 13 con Juntos de Malambo Mayor Femenino invitando a la provincia de Santa Fe y Santa Cruz. Mientras se van alistando los conjuntos de danza tradicional en su categoría menor, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Pampa.